La historia de Katie Gray hará que más de uno lo piense dos veces antes de querer explotarse un grano en la cara La joven de 21 años, residente en Texas, Estados Unidos, publicó en su cuenta de Twitter que había intentado explotarse un grano que le había salido en la ceja porque le molestaba En vez de librarse de él, acabó empeorándolo y le empezó a doler tanto que no pudo pegar el ojo en toda la noche La presión y el calor eran insoportables, explica Katie Era como si un trozo de carbón ardiente estuviera intentando abrirse paso a través de la piel, eso era lo que sentía Lo que Katie daba por hecho era un grano resultó ser un caso de celulitis, una infección por estafilococcus que afecta a los tejidos más profundos de la piel Que puede llevar en los casos más extremos a una insuficiencia orgánica o incluso la muerte Por suerte, después de ir al hospital y recibir tratamiento durante 4 días, los médicos pudieron curar la infección Según la doctora Jessica Crank, la celulitis puede ser grave si la afección se extiende Cuando la infección pasa de la piel al torrente sanguíneo o al tejido más profundo, puede colocarse en las cuencas de los ojos, en el cerebro, en los senos paranasales, las articulaciones o los huesos Según Crank, este problema dermatológico puede confundirse con un grano normal y corriente, lo que puede dificultar su identificación y tratamiento en comparación con otros problemas de la piel La celulitis no siempre es fácil de reconocer, por eso muchas veces los profesionales de la salud no la diagnostican o la diagnostican por equivocación Es importante estar alerta y reaccionar si el dolor o la hinchazón son inusuales, especialmente en el rostro Lyndon Howe HD